A la audiencia, estamos en Santiago y Valcarce, frente a un sanatorio. Acá en el marco del mega operativo que se está llevando adelante hace aproximadamente un poco más de una hora, llegó de golpe la policía. Se presentó en la puerta con una orden de detención, porque sabían, tenían datos de que una de las personas que estaban buscando, estaba cuidando a otra acá, en este sanatorio. Sorpresa para muchos, de pronto vieron llegar a la policía, vieron llegar a la gente de la fiscalía en la madrugada, principalmente la gente que estaba en la guardia, los que estaban atendiendo a la guardia, y rápidamente se llevó a este operativo. Esta persona no puso resistencia, ya fue detenida, y rápidamente la gente de la policía y de la ICIF que está trabajando, la gente de la fiscalía que está trabajando, ya salió y se fue de este lugar. Esto ocurrió aquí en la madrugada, en el marco de estos mega operativos que se están realizando. Repito, esto ocurrió un poco más de una hora. Aparentemente fueron a buscarlo en un domicilio, llegaron, no lo encontraron allí, pero alguien indicó que estaba cuidando a un paciente aquí, en este sanatorio de Santiago y Valcarce. Llegaron, advirtieron dónde estaba, de la manera más sigilosa, fueron hasta la habitación, y cuando ingresaron, obviamente, esta persona no tenía nada que hacer, no puso resistencia y se entregó. Vamos a seguir de cerca, Omar, a ver cómo sigue. Este operativo que reiteramos se sigue desarrollando, en más de 30 lugares, no tan solo en la capital, sino en distintos puntos de la provincia, y aquí en San Miguel de Tucumán vamos a estar atentos para contar lo que pasa. Gracias.